La ternura del abrazo que das al despertar No hay manera que mi día mejor pueda empezar Danzo besos como dardos en tu dirección Los atrapas con tus manos, nace en mi la emoción Me das tanto amor Tanto amor Me das tanto amor Te contemplo y me sorprende como crees en mi Cada día se agiganta este buen sentir Frecuentemente vas rotando tú por mi reloj Que lo malo se te aleje como el frío del sol Me das tanto amor Me das tanto amor Me miras y siento que todo el universo lo abarcas en Te quiero tú la fuerza en mi viento Tú me tomas de la mano para caminar Flotando por nubes vamos, bailamos un vals Quiebras el silencio improvisando una canción Y me sueltas y me sueltas un te quiero tatuado el corazón Me miras y siento que todo el universo lo abarcas en un teclado Quiero tú la fuerza en un teclado Quiero tú la fuerza en mi viento Quiero tú la fuerza en mi viento Me das tanto amor Me das tanto amor No se olvide que todo el universo lo abarcas en un teclado Todo el universo lo abarcas en te quiero, tú la fuerza en mi viento.